Hablamos antes sobre el cordobazo, además de lo que contamos de Luis Pérez y esta ópera rock, íbamos a tener visitas hoy aquí en la radio y estamos muy contentos porque queremos empezar a charlar de lo que pasa en Río Ceballos y de lo que va a pasar también en el mes de julio y cuáles son las ideas políticas, sociales que hay para nuestra ciudad, nuestra localidad. Estamos con Sergio Espicoña, hola Sergio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido otra vez a Buena Vista Radio. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad que es un gusto estar acá, que es un lugar bello, no sé si es más bello con sol o en un día de este. Es una buena disyuntiva que muchas veces se plantea, sobre todo ahora que cada vez que está, viste así, parece como si fueran esas localidades de la montaña muy arriba porque está siempre como neblinoso, ¿no? Sí, es muchísimo lugar, así que bueno, muchísimas gracias, gracias por la oportunidad de estar acá. Para comentarte rápidamente, digo, nosotros somos un grupo de compañeros, de amigos que venimos de hacer política de distintos espacios, que hemos priorizado ante que todo la posibilidad, teniendo una mirada estratégica de Río Ceballos, cómo de alguna forma empezar a reconstruir un camino de esperanza frente a un río ceballos, que desgraciadamente lo vemos que con pocas expectativas de formar parte en el contexto provincial, en lo que hace no solo al desarrollo comercial, industrial, turístico, sino que hasta en estos últimos tiempos, hasta una poca expectativa en lo que hace la posibilidad, digamos, por distintas falencias de infraestructura, de que la gente elija este lugar. Pero frente a todo eso, la idea más fuerte que nos une es poder tener esa mirada estratégica que nos genere, o que podemos empezar a generar una política de desarrollo concreta, sobre todo en lo económico, de justicialismo, uno siempre ha tenido la mirada de que para nosotros la mejor política social es el trabajo para la gente, el trabajo genuino para la gente. Y bueno, estamos en esta tarea. Te hago una pregunta, Sergio, y se la voy a preguntar también al resto de los que te acompañan. Está Andrea Leizamón. Andrea. Hola, muy buenas tardes. Hola, Andrea. Bueno, gracias por venir. Esa es concejala aquí en Río Ceballos, y bueno, he trabajado mucho también con Sergio en la anterior gestión. Un gustazo tenerlo a Marcelo Yornet aquí. ¿Cómo andás, Marce? Igualmente para mí, muy bien, contento, muy contento de estar acá con los compañeros en esta propuesta que estamos presentando para la sociedad, para toda la ciudad de Río Ceballos. Orgullosos de lo que venimos armando, nos embala, nos gusta, y bueno, gracias hoy a Buenavista a ustedes por la invitación, a contarlo también a la audiencia. Y Eduardo Valdasi, con el cual hemos hablado otras veces por teléfono, miembro del Tribunal de Cuentas. Podemos decir que estamos hablando con un sector o con una parte muy importante del peronismo de Río Ceballos. Pero yo pregunto, ¿por qué el peronismo no es gobierno en Río Ceballos? Bueno, indudablemente creo que por estos desatinos que se pueden haber cometido desde la posibilidad de construir un espacio que entusiasme a que la gente nos vote. Seguramente el reconocimiento de los desaciertos que se pueden haber cometido, nosotros también cabalgamos sobre eso, así como una experiencia, es decir, bueno, cómo brindar una nueva alternativa aprendiendo de esa experiencia en la cual no hemos sido exitosos, pero sí decir también cabalgando sobre los aciertos que hemos cometido en el gobierno. Pero más allá de eso, creo que hace falta una voluntad de saber a dónde que la prioridad de Río Ceballos hoy es un proyecto claro, un proyecto de posible cumplimiento para la gente, en lo que estamos trabajando y en lo que vamos a presentar rápidamente el día 8. Vamos a estar presentando en un plenario ampliado sobre lo que queremos. Y algunos también en ese marco se preguntan, che, pero no tienen candidato. Y en realidad nos hemos puesto de acuerdo entre todos que más importante que el candidato es tener una visión clara de lo que queremos hacer en Río Ceballos en los próximos 8 años. Y es eso lo que nos une, para nosotros es más importante eso, hay un grupo de compañeros que cualquiera de los que están en el grupo está seguro que están capacitados para llevarlo adelante. Y atrás existe un equipo que pueda consolidar indudablemente esa voluntad. ¿Cuál es para Andrea Leizamón, o qué Río Ceballos espera? ¿Qué Río Ceballos, el que conoces de tu paso por la gestión, el que ves en estos días, después de los años del gobierno de Albanese, cuál es el Río Ceballos posible o el que querés? Bueno, sin duda el Río Ceballos que estamos habitando hoy en día no es lo que deseamos, ¿no? Nosotros con la gestión que tuvimos la oportunidad de llevar adelante, digo, estamos convencidos que hicimos un esfuerzo enorme cada uno desde su rol y desde su lugar para hacer la mejor gestión posible con una serie de aciertos y desaciertos, como decía Sergio, que son parte de la dinámica de cuando uno está en el gobierno, pero sin duda el programa de gobierno o la ciudad que estamos pensando o a la que le queremos aportar nuestros conocimientos y nuestro trabajo tiene que ver con una ciudad que sea inclusiva, con una ciudad que piense en las economías regionales, que incluya en estas economías, las economías populares que están surgiendo en los últimos tiempos, con una ciudad que pueda ser interpelada por todas estas nuevas maneras de ser habitadas, ¿no? Que tiene que ver con lo territorial, tiene que ver con lo sustentable, con lo ambiental, tiene que ver con la cultura, con un turismo asociado a la salud, al ambiente, al ejercicio, al disfrute de nuestro verde, de nuestro paisaje. Una ciudad que pueda pensarse con herramientas para generar trabajo genuino, una ciudad que pueda pensar en propuestas en donde la vivienda sea un objetivo alcanzable, que nosotros desde el Estado municipal y con gestiones con diferentes organizaciones y estados, tanto como el provincial o el nacional, podamos gestionar lo necesario para que podamos pensar en facilitar una vivienda digna para todos los ríos y vallenses. En fin, una ciudad que incluya, no que expulse, una ciudad en la que nos sentimos orgullosos de estar, una ciudad que nos compromete con compasión a pensarla y creo que eso es lo que nos viene uniendo fuertemente en este espacio, no solo los que estamos acá, sino un montón de compañeros y compañeras que con un eje ideológico que tiene que ver con esto, con el compartir, con el abrir, bueno, pensamos que es posible. Marce, te pregunto, ¿crees que la elección que sea el 28 de julio, primero les da tiempo para trabajar en armado, pero segundo y más importante, ¿crees que esto que quede ya después de la elección provincial y antes de la presidencial le puede jugar a favor o en contra? ¿O es una cuestión que es muy local y que la gente no se ve influenciado por lo que está pasando y lo que pasó políticamente? Digo, porque es que Arete ganó muy fuerte, ganó bien. Claro, claro, sí, sí. Todo el peronismo ha hecho buenas elecciones y tiene un caudal para ser un eje, digamos, transformador importantísimo. La verdad, no estamos haciendo especulaciones de números, ya te digo, el espíritu es el que comentaba Sergio, con un programa como lo que te está contando Andrea, no estamos haciendo especulaciones y no nos toca a nosotros, es el intendente quien fija la fecha. Nosotros venimos trabajando hace muchos años ya, hace concretamente, digamos, con varios de estos compañeros, venimos trabajando por lo menos hace tres años y medio desde las últimas elecciones. Estamos convencidos de lo que hacemos, si es en julio, es en julio, y si no hubiera sido en julio también estábamos dispuestos a pelearlo, lo que nos embala, lo que nos motiva mucho, como les contaba Andrea, es la posibilidad de comprometernos y comprometer a todos los demás actores, porque si algo tenemos claro es que no venimos a hacer promesas vacías, no venimos a decir que somos nosotros, lo que necesitamos es el compromiso de la ciudadanía, de todos los vecinos, y creo que eso es algo que en cada espacio se ve, que no nos queda mucho margen para andar en la individual, lo que necesitamos es el aporte de cada uno de nosotros, y dan vuelta a las ideas, dan vuelta a los proyectos, en cada uno de los espacios lo que necesitamos es ponerlos en común, y en eso estamos, yo pienso que es un buen momento, hace rato que venimos trabajando, y creo que estamos convencidos, así que vamos a hacer un buen papel. Lo que sí yo destaco que, acá llega Eduardo Bustamante también, Alberto, perdón, le cambié el nombre, Eduardo es Valdazzi, Alberto Bustamante, y la verdad que viene un equipo acá, y se voy a preguntar a Eduardo Valdazzi justamente, ¿crees que puede haber unidad dentro del peronismo para llegar a la fecha de las elecciones? Yo creo que sí, yo creo que sí, con el pensamiento que tiene este espacio, en el cual el juntarnos, el agruparnos, el querer formar parte de algo fue eso, o sea, despojarnos de todas las cuestiones personales, y pensar solamente en aquello que realmente queremos, que es cambiar la política de la ciudad, o sea, una ciudad que está hoy en día, no hace falta irse muy lejos, viendo las ciudades de alrededor han crecido un poquito más, un poquito menos, pero tienen un crecimiento, que acá no lo vemos, y no lo vemos, porque yo puedo decir, yo me puedo expresar por qué mi visión desde el lugar que ocupo, de la responsabilidad que tengo de cuidar los números, sé por qué esta ciudad no ha avanzado. ¿Por qué no ha avanzado? Cortito. Y porque, mira, hay un error, yo siempre discuto, y se los digo a los radicales, tienen un problema conceptual ellos, ellos miran los esloganes crecer o hacer, y las ciudades no crecen ni se hacen, se desarrollan, y esa es la diferencia que nosotros tenemos, nosotros creemos que tenemos que tener la capacidad suficiente como para que tener un plan para desarrollar nuestra ciudad. Esa es la gran diferencia desde lo conceptual, o sea, de una cuestión que hace a la política, y evidentemente porque hay un departamento ejecutivo súper poblado, que a diferencia de nosotros, tienen un 9% mayor de gasto, o sea, evidentemente, en una época de crisis, en una época, yo creo que este año, por ejemplo, tenía que haber habido una disminución, no, al contrario, hubo una ampliación, una jerarquización de algunos puestos en el ejecutivo. Este encuentro del 8 de junio, ¿cuál es un poco la idea y el espíritu? Y si de ahí van a salir los mecanismos posibles, porque lo escuchaba Sergio, te veo a vos Andrea, lo conozco, a todos los voy conociendo aquí, a Marcelo conozco mucho, trabajo con derechos humanos, ¿cómo va a salir el mecanismo para elegir la fórmula o las listas? Porque en el momento deberán darse también esa discusión, y en política a veces poco y a veces mucho, pero estamos hablando que estamos a menos de dos meses ya. Sí, sí, el tiempo es el que hay, pero como decía Marcelo, no nos estamos ocupando más de eso que de tener un proyecto de gobierno. Bueno, el espacio de encuentro del sábado 8, a ese espacio o a esa convocatoria llegamos, habiendo ya trabajado hace mucho tiempo, con diferentes propuestas políticas, con diferentes programas políticos, ofrecidos e intercambiados entre nosotros, porque venimos cada uno de espacios de militancia o de participación en organizaciones diferentes, siempre trabajando juntos, pero no necesariamente hasta ahora era la misma, entonces cada espacio ha intercambiado y ha ofrecido su trabajo previo, que resulta de más, ni más ni menos, digo y lo digo con orgullo, sin soberbia pero con orgullo, resulta de la experiencia previa, de haber estado en la gestión en otros años, algunos de nosotros más años que otros, de haber ocupado diferentes cargos y diferentes roles, de la militancia previa que tienen compañeros y compañeras de otros espacios políticos, aún sin haber sido gobierno, pero es un espacio de ejecución fundamental para nuestra ciudad y para nuestra provincia, con lo cual la convocatoria del 8 es a compartir estos proyectos intercambiados ya, dando por sentado que están abiertos a lo que resulte, además de la comunidad que va a asistir el 8, a trabajar también con nosotros para dar las vueltas, cambiarlos y terminar de cerrarlos con todo lo que la comunidad alcance al espacio en esa jornada. Luego, bueno, por supuesto los tiempos harán que tengamos que definir los candidatos y serán elegidos al seno del espacio de una manera seguramente democrática y entendiendo que hay algunas cuestiones a tener en cuenta que tienen que ver con que queremos ser gobierno, queremos ganar las elecciones y queremos que el equipo esté conformado por las mejores personas para eso. Llegó Alberto, así que le voy a preguntar a él, un poco hablando de este espacio, y todos dicen ustedes, no hablamos de candidatura, hablamos de propuesta, y ahí también hay un signo de renunciamiento, es decir, yo no vengo por el personaje que soy yo, sino vengo por la idea. Pero en el peronismo de un candidato que es Chichim Urúa, que trabajó con vos, Sergio, que él sí ya se lanzó como quiere ser candidato, ¿se lo va a convocar también a él a este encuentro, teniendo en cuenta que él ya puso por delante su nombre, en esto diferente de ustedes, que están poniendo por delante una idea o un proyecto? Yo creo que sí, que todo es posible. Acá el objetivo de este grupo que se conformó, que empezamos a trabajar, es porque coincidimos en muchas de las ideas que tenemos y apostamos a un peronismo unido. Esto lo estamos trabajando, lo sostenemos, seguramente hay cosas que hay que pulirlas, quizás al borde de las presentaciones de lista, inclusive, así que estamos convencidos de que la política le sirve a la gente, cuando uno hace, no a los políticos. Y en esto, los que nos gusta hacer política tenemos que tener audacia. Si no tenemos audacia, podemos tener muchas ideas, pero las ideas después no se pueden materializar. Entonces, por lo tanto, este grupo está trabajando en una idea, más allá que conocemos la situación de la ciudad, conocemos la situación interna de lo que es el municipio. Seguramente los tiempos van cambiando y la situación, indudablemente, económica que está golpeando al país repercute muchísimo en lo que hace a nuestra ciudad. Pero, como dijo Eduardo, que Eduardo tiene un poco el manejo de los números concretos y precisos de la municipalidad, esta gestión realmente no ha apostado a hacer el cambio. Es todo marketing y eslogan. Pero si uno transita la ciudad, camina la ciudad, ve las dificultades que tiene, conversa con los vecinos y los vecinos lo dicen permanentemente. Entonces, nosotros viendo y habiendo aprendido, en cierta forma, cómo llevar a cabo estas gestiones, es que estamos también haciéndonos cargo de las cosas que no supimos hacer cuando nos tocó estar dentro del gobierno, de todos esos errores aprendimos y es lo que queremos llevarle a la comunidad, ese aprendizaje para no volverlo a cometer y para ver si de una vez por todas podemos encaminar esta ciudad. Que es una ciudad que todos la queremos porque es divina para vivir. La gente que viene de Córdoba, con solo hecho venir una vez, ya se enamora de la ciudad, por eso es que ha crecido tanto esta zona, pero lamentablemente en lo que hace a lo que el Estado tiene que cumplir, no lo venimos cumpliendo. Yo iba a preguntar directamente, porque uno habla de muchas ideas que tiene, pero ¿qué piensan hacer ustedes por Río Ceballos? Pero concretamente, digo, porque además vos Sergio también lo conocés, cuando estás en un Ejecutivo Municipal, por ahí tenés muchas ideas, pero cuando vas a Buenos Aires no te habilitan nada y no podés hacer ninguna obra, no podés pavimentar esto, y si andás mal con la provincia o andás más o menos, sabemos que algunas obras siempre van para algunos de los sectores productivos más importantes y algunas localidades más chicas quedan relegadas, y dicen, bueno, yo tengo un montón de ideas, pero no sé qué. Pero ¿qué se puede hacer en Río Ceballos concreto para decir, bueno, pasa esto? Porque acá recibimos mensajes, los problemas desde las moscas, que están a full desde hace ya unos días, los problemas con las calles, la seguridad, que no le puede entrar uno directamente a las autoridades municipales, pero que es un tema con el que se convive, pero por ejemplo el transporte mismo, la cuestión también de cómo ha crecido la pobreza en los alrededores de las localidades que a ustedes, si les tocaría gobernar, es distinto a la de hace cuatro y ni que hablar de hace ocho años atrás. Bueno, pero ¿qué se puede hacer realmente cuando uno está al frente de una localidad como Río Ceballos? Si primero decirte, digo, de que cualquier idea que no esté desde lo presupuestario calzado es voluntarismo. Esto es el primer, digamos, en claro que tiene que tener cualquiera que está sentado en el municipio. Sin entrar y sin hacer una crítica, digamos, junto a la administración actual, nosotros tenemos un concepto a donde el Estado tiene que ser eficiente en eso y eso no es pensar en derecha ni ser liberal, creemos que tiene que tener una administración más que eficiente. Por el otro lado, también desde lo conceptual, tener una visión muy clara de lo que hace a la gestión, cosa que hoy, desgraciadamente, no la hemos visto. Río Ceballos en algún momento ha sido producto de esa gestión, de tener acierto en la gestión y haber generado, te digo, este camino que estamos viendo acá. Sí, es cierto, conecta Valle, conecta todo, pero surgió de una gestión política, estratégica, de intendentes que nos pusimos de acuerdo para que esto sucediese. Tener una visión acerca, digamos, de cuáles son las obras de infraestructura que le hacían falta a Río Ceballos, concretamente, también la tuvimos. Tuvimos una visión clara de esta necesidad de trabajamiento de cuenca, en la cual fuimos parte, fuimos iniciadores de la obra de gas, como ente, me tocó ser presidente cuando armamos el ente para que esto llegase. Después el gobierno tomó la decisión. La situación hoy actual hace de que probablemente, conociendo los números un poco más finos, hablando del trazo grueso, el desafío más grande va a ser cómo empezar a generar una política de desarrollo concreta para que genere trabajo, como te decía al principio. Nosotros hemos tenido alguna experiencia exitosa en algún momento, en la cual el turismo, el movimiento comercial, eso hizo que nuestros hijos, en lugar de buscar, a lo mejor ir a trabajar a Córdoba, en algún shopping, en algún negocio o en algún otro lugar, se quedaron acá porque el movimiento económico comercial lo permitía. Pero eso fue porque hubo una decisión del Estado donde apostó claramente a un desarrollo como ciudad. Esto que no tuvo un nivel de continuidad por distintos motivos, hace de que uno, cuando se pone a pensar, no se puede empezar cada cuatro años. Nosotros hoy tenemos una visión muy clara sobre la necesidad de obra de infraestructura que hagan a la conectividad de Río Ceballos. Hay no solo a una nueva conectividad, sino que hay un deterioro muy grande. En eso, indudablemente, vamos a estar presentándole un plan a la provincia y esperemos un nivel de apoyo suficiente, más allá de los fondos que podemos disponer, de lo que pueden ser fondos permanentes para ejecución de obra y todo, pero que a veces no son suficientes para la magnitud del problema que hoy tiene la ciudad. Respecto a lo ambiental, también siempre hemos tenido una visión muy clara del problema, como dijiste, los moscos, como un problema recurrente. Hemos tenido, digamos, alguna experiencia exitosa. Fuimos los primeros que radicamos el basural en el 2001 a cielo abierto. fuimos los que impulsamos la reconversión de las granjas de las granjas avícolas y que de a poco lo fueron haciendo, más allá de que en algún momento, a lo mejor por alguna falta de control del Estado, el problema de las moscas se termina siendo un problema recurrente. Creo que hay que seguir avanzando en eso. Creo que la mancha urbana sobre el territorio de la ciudad hace de que la planificación es fundamental. por eso el parque industrial, más allá de que no tiene una importancia tan grande a lo mejor del desarrollo económico, sí tiene una visión de lo estratégico a donde algunos sectores productivos de la ciudad tengan que tener un espacio a los efectos del ordenamiento territorial de la ciudad, a donde con todo razonamiento el que tiene un taller en el medio del centro del pueblo y que es una fuente de trabajo, el Estado le tenga que buscar una solución para que eso nos genere un impacto digamos un impacto ambiental sobre los vecinos que quieren seguir manteniendo su vida urbana, por decirlo de alguna manera. Bueno, estos son los problemas que creemos que tenemos que ir atacando, pero sobre todo nos ha faltado y nos falta a veces tener una misión estratégica como región. Y esto significa una fuerte sinergia con los intendentes del corredor, a donde tenemos problemas en común, a donde la basura es un problema en común, que tiene altos costos para el municipio y que nos impide derivar recursos para bajar esos costos y ejecutarlo, a lo mejor llevarlo adelante para otras políticas más locales. Tenemos un serio problema de tener una visión digamos como corredora donde la reconversión del turismo en sierras chicas por el avance urbano no merecemos la discusión, por eso hemos planteado desde el gobierno una serie de cosas, lo mismo que hicimos en el norte, lo vamos a hacer para los próximos años y hemos firmado un convenio con todos los intendentes y en la cual indudablemente el río Ceballos tiene que ser parte fundamental de eso. Y por el otro lado también creo que hay obras necesarias de infraestructura que nos hacen competitivos con otros sectores ya sea para erradicación de industria no contaminante como para erradicación de turismo como generador inmediato de mano de obra o de movimiento comercial que hay que llevarla a cabo. La obra de gas que yo te decía hace un tiempo hace un ratito que nació con tanto ímpetu donde todos los intendentes más allá de los colores políticos nos pusimos de acuerdo después de muchos años de fracaso y formamos el ente de gas y eso hizo que la gestión con las provincias hoy tengamos el gas natural no ha tenido un correlato en la utilización de la gente y en el beneficio de la gente. Sí, ha beneficiado algunos sectores por ahí me paro en la calle algunos taxistas che loco gracias que tenemos esto no tenemos que ir a Villa Allende y nos bajan los costos y todo. Sí, igual te digo es el más caro de toda desde Córdoba hasta Río Suárez es el más caro el que está acá las dos. Probablemente de todas maneras seguramente es mucho más barato que la Napa el gas ya está en un 32 33% de lo que es el costo del combustible de la Napa a lo mejor escapa el Estado Municipal poder regular eso lo que sí digo el Estado Municipal hizo todo un esfuerzo desde los recursos que en definitiva son los recursos de los contribuyentes para que esa obra sucediese y hoy la tengamos en nuestro valle entonces digo todo este tipo de cosas que en definitiva terminan en una sola cuestión siempre lo decimos Marcelo otra vez lo dijo con una claridad en un plenario que tenemos en un trabajo de equipo que teníamos dijo que la tarea más importante que nos queda para nosotros para adelante es volver de nuevo a recobrar la posibilidad de la mano de obra y el trabajo genuino de nuestra ciudad y a mí me parece que ese va a ser el gran desafío el ordenamiento urbano siempre va a ser una prioridad prestar los servicios indudable forma parte del Estado y también es cierto de que nos merecemos una charla muy sincera y muy real con el gremio nosotros tenemos una decisión asumida de que vamos lo mismo que hemos hecho siempre pero probablemente mucho más fuerte bajar los costos digamos en lo que hace a la planta política del municipio y seguramente también tendremos que caer el primer día que se llama gobierno con una ordenanza que congele rápidamente las vacancias y seguramente apuntaremos como lo hicimos en el 2000 con una rebaja perdón en el 99 antes de que sumise de los otros fuimos novedosos en eso a donde bajamos el 27% del costo de los impuestos y a donde aumentamos rápidamente la masa recaudatoria o sea que recaudamos mucho más con gente que pagaba menos a mí me parece que esa audacia que habló Alberto recién es lo que hace a la política y nosotros tenemos la obligación de tener audacia el sacrificio no puede salir sobre el lomo de la gente sobre nosotros creo que como Estado tenemos que tener audacia para generar ese tipo de política si Andrés con relación al costo del gas que vos decías vos sabés que todo el gas el gasoil es más barato en las estaciones desde el CPC de Monseñor Pablo Cabrera desde ahí para acá esto tiene más costo yo lo pregunté porque cargaba combustible acá y me entraba tantos litros el mismo dinero cargaba allá y me entraba más litros entonces un día por curiosidad pregunté y es el costo de traslado el costo de traslado que te ponen ahí el peaje vendría a ser para poder pasar la opa yo quería disculpa no está bien está bien pero quería agregar a todo lo interesante que mencionaba Sergio que además venimos conversando mucho en el grupo que nada de todo eso que nombró puede lograrse sin la participación ciudadana y nosotros estamos convencidos que ese también tiene que ser uno de los ejes de la gestión de gobierno que viene una participación que nosotros además por experiencia también sabemos que probablemente lleve mucho más esfuerzo que otro tipo de gestiones que tienen más que ver con fundamentar todo lo que se hace por el solo hecho de haber sido votados yo lo he escuchado mucho estos años en el Consejo Deliberante por lo tanto estamos convencidos de eso y ponerlo en práctica de diferentes modos pero uno de los modos más importantes o tan importantes es la interinstitucionalidad y en eso también nos parece importante mencionar que estamos convencidos de que tenemos que trabajar con todas las instituciones intermedias de la ciudad con los clubes de barrio con la cooperativa de agua se ha hecho digo en las gestiones anteriores y ha habido resultados que son muy concretos con la cooperativa el contrato de concesión con el centro comercial hay que trabajar y fortalecer ese espacio con todas las instituciones intermedias con las escuelas con bueno con los los centros de jubilados con una infinidad de organizaciones que tienen que ojalá se vean invitadas por nuestro espacio para poder comprometernos juntos hacia adelante una pregunta para Marcelo y para Eduardo si bien Durán Barro y Marcos Peña se tienen una elección con las redes sociales y con todo eso en las localidades del interior es distinta la cosa porque bueno uno sabe cómo es hay que se viene una campaña se viene en julio hay que estar mucho en la calle hay que militar además ustedes no están ahora formando parte del oficialismo que siempre tiene más banca para todo esto cómo se preparan para una campaña así donde tienen que salir justamente dejando tiempo metiéndole mucho laburo mucha energía que lleva y tampoco ya habrá gente joven gente más grande pero esto cómo lo hacen sí viste que siempre se habla de los políticos y por ahí es como una cosa despectiva que vos te imaginás que el político es una persona de trágico nosotros somos militantes y la forma de encarar las elecciones que siempre hemos usado es hablar con la gente nosotros no estamos o sea estamos ahora acercándonos al lanzamiento el 8 vamos a tener esta cosa que es muy novedosa y por ahí difícil de entender desde lógicas más convencionales si vos querés que un espacio que no pone el eje en la candidatura abra su plan de gobierno a las diferentes personas a los diferentes sectores para que vengan a conocerlo y para que vengan a cambiarlo a decir lo que necesitan cómo podríamos hacer mejor digamos pensar en un estado no sólo que no entorpezca sino que apoye y avale ese tipo de iniciativas y lo que estamos haciendo que no es de ahora es hablar con la gente venimos hablando hace mucho tiempo con muchas personas toda esta semana ¿y la gente está activa o está adormecida? ¿cómo está la gente? no, la gente está muy activa imaginate que el que se desactiva se hunde nosotros nosotros tenemos que ser capaces de transmitir este entusiasmo que tenemos nosotros en esta época entramos con una adrenalina diferente porque lo sentimos así nosotros de la formación de dirigente de alguna institución estas cuestiones para nosotros tienen que ser de alegría o sea de búsqueda de participación por eso este espacio para que venga la gente traiga su idea no tenemos la verdad absoluta pero lo que te quiero significar que los adelantos de la tecnología nos ha permitido esto de las redes sociales y que si tenemos la posibilidad de ser gobierno no solo va a quedar en estos espacios sino que vamos a poder intercambiar hoy la concepción de la política a través de este avance de la tecnología permite una mayor comunicación unida y vuelta mejor y me parece que hay que desarrollar tener gente que tenga un contacto directo con la gente y que eso sirva no solo para decir a veces lo que ve mal sino también expresarse la necesidad de participar nosotros dentro hay una hay un tema de los presupuestos participativos me parece que hay muchas experiencias en donde se ha dado evidentemente que tiene que dar desde el Estado la posibilidad o la decisión política de hacerlo de que construyamos la mejor ciudad que queremos pero entre todo nosotros tenemos una responsabilidad pero cada uno de los vecinos de Rosario también la tiene y es bueno por eso aprovechar esta tecnología estos avances tecnológicos que nos permiten este gobierno abierto que se dice en donde seamos transparentes hoy el municipio podría tener en cualquier en el sitio del municipio todos los números número de la número de lo que compra de lo que gasta de lo que paga el sueldo cuánto gasta el internet y eso me parece que hace también a un mejoramiento de esta cuestión y que la gente vaya perdiendo o vaya cambiando la visión esa que tiene del político es interesante esto que decimos porque me parece que aunque más o menos todos tenemos un plano de nuestra vida que es digital o virtual ya tenemos dos planos el plano real y el que estamos habitando ahora y este plano y aún más yo no tengo redes pero tenés mail tenés ciudadano digital es un plano de nuestra vida esa y me parece que es interesante contemplarlo también a la hora de pensar una propuesta política esto del gobierno abierto en algunos lados está funcionando muy bien lo que no tiene que dar como un marketing tampoco porque a veces le hablas a la gente el gobierno abierto no entiende lo que es si le pusiste una consigna divina alrededor y después no pasa naranja no más vale creo que tiene que ver con la posibilidad de hacer esto que estábamos hablando ante un gobierno eficiente tenemos que tener un gobierno que tenga información para la toma de decisiones en todos los ámbitos de los que hay que trabajar y con ese mismo mecanismo de información poder informarlo es decir no solamente cuánto estoy gastando por mes sino cuánto estoy gastando en cada cosa este proyecto que se está llevando en la esquina de mi barrio cuánto cuesta cuánto queda para invertir digamos hay posibilidades de abrir de conocer y de tener digamos una base científica para la toma de decisiones que hoy por hoy es algo que es una propuesta que queremos transitar porque tiene que ver con esto que decía Eduardo de los gobiernos abiertos informados y transparentes sobre todo bueno recordemos cuando es la convocatoria 8 de junio donde se hace lugar y después tengo una pregunta que no sé quién la va a responder para el cierre vamos a convocar para el 8 el 8 entonces cuando es vamos a ver si es el 8 de junio en el hotel 24 de septiembre a partir de las 15 horas como estábamos diciendo abierto a toda la ciudadanía vamos a estar dando más información la idea es tener varios grupos donde discutir por temas por sectores nos pueden encontrar por facebook pero digan como ustedes compromiso por río ceballos es la página compromiso por río ceballos en las redes sociales en facebook pueden entrar allí tienen datos y se pueden anotar para participar dejar mensajes y estar moviendo la convocatoria si por supuesto aparte estamos hablando con la gente que conocemos que sabemos que ha estado mucho tiempo queriendo aportar distintas visiones y abriéndolo a toda la sociedad última pregunta a ver quién me la contesta cómo se hace crear trabajo de obra genuino en río ceballos es impulsando el turismo es dándole si se quiere mayor presencia a algunas industrias que se radiquen cuál es el atractivo que puede tener río ceballos que puede hacer una experiencia que genere realmente tirón comercial consumo movida interna de dónde sale creo que cada uno tiene algo para aportar al respecto si te puedo mencionar desde los espacios que me ha tocado ocupar y desde una última actividad que compartimos con los compañeros y compañeras de trabajadores culturales convocada por la jaureche bueno la industria cultural es un espacio de generación de empleo genuino y real para los trabajadores de la cultura nosotros estamos convencidos que hay que hay que a ver primero recibir todo lo que sucede no pretendemos caer en un paracaídas con un montón de ideas nuevas sino mucho más que eso contener todo lo que sucede las culturas se entraman en nuestra vida cotidiana y son las que son porque se producen desde la comunidad bueno poder acompañar esos procesos desde el Estado o por lo menos preguntarnos el sábado 8 cuál sería el rol del Estado ante estos procesos que tienen que ver con estas nuevas lo que hablábamos antes las economías populares las actividades culturales turísticas yo quiero agregarte dos tenemos gente que a través de los microemprendimientos ha sido exitoso me parece que el Estado tiene que cumplir un rol de apoyo no sólo de brindar el espacio sino de apoyarlo hasta económicamente para desarrollar esa industria ese industria ese pequeño empresario que comienza a veces con una actividad en la misma casa y el otro establecer que el municipio debe comprar en los comercios locales o sea me da bronca que comprimos cemento por ejemplo en otras recadillas y no le demos la oportunidad a los que venden en nuestra ciudad que lo haga dale Alberto mira creo que en esto el peruanismo ha sido un pionero en cuanto a que en los gobiernos anteriores se apostó muy fuerte a la parte turística que de hecho tuvo buenos réditos teníamos buena aceptación sobre todo en la parte comercial en la parte hotelera cabañera que fue ahí cuando medio que esto tomó como un boom de explotación donde mucha gente se vino a vivir a la zona y todo este tipo de cosas entonces hoy los tiempos han cambiado es cierto pero hay que trabajar muy fuertemente en volver a ese sistema hoy tenemos un turismo pasajero de dos días tres días donde tenés para explotar de una tarde o de mediodía tenés para explotar la parte cultural la parte deportiva volver a recuperar nuestros paseos turísticos si tenemos un perilago que lo tenemos que darle utilidad que hoy lo tenemos prácticamente sin darle ningún beneficio entonces y a su vez tenemos que hacer mucho trabajo y mucho hincapié en poder lograr a construir ese parque industrial eso va a contrarrestar como dijo Sergio no solamente sacar de la parte urbana pequeñas fábricas sino que va a atraer inversiones de fábricas que hoy por hoy en Córdoba ya están siendo expulsadas entonces eso nos va a permitir tener mano de obra genuina que es el gran problema que tenemos en esta zona no solo Río Ceballos tiene toda la zona aquí desde que se cerró Frigorífico Mediterráneo y Canteras del Sauce estas zonas quedamos huérfanas de trabajo entonces la juventud hoy tiene que emigrar porque no tiene posibilidad ni de estudiar ni de trabajar entonces a eso hay que apostar y creo que en eso el peronismo siempre ha tenido ese gran desafío de llevarlo a la práctica y después también un poco cerrando cuando los gobiernos son exitosos cuando hay diálogo cuando se gestiona Río Ceballos necesita mucha gestión mucha gestión cuando digo gestión es del orden provincial del orden nacional porque también seamos realistas que con los recursos propios del Estado Municipal no alcanza para generar lo que estamos añorando si es cierto que hay que convivir con todas las instituciones y trabajar mancomodadamente porque eso va a permitir a que el comerciante sobre todo aporte y practique para que esto sea exitoso pero también va a depender mucho del gobierno de cómo sabe gestionar ante los organismos provinciales y nacionales de ahí van a venir los recursos uno las experiencias que tiene de los pueblos que se han desarrollado lo han hecho con recursos que han gestionado en los distintos órganos provinciales y nacionales bueno se nos acaba el programa quiero agradecerte Eduardo Valdazzi por visitarnos Marce Yornet un gusto verte André Leizamón un gusto muchas gracias nos seguimos cruzando y viendo Alberto Gustamante muchas gracias que hayas venido y Sergio la verdad también agradecerte que hayas estado aquí es muy lindo verlos también como un grupo político y no vienen así en plan de uno asistiendo al otro que muchas veces uno lo ve dentro de la poética vienen con cuatro tipos que asisten a una persona lo que sea ustedes vienen como grupo y eso me gustó gracias Sergio por venir también después del 8 vuelven y nos cuentan cómo le fue claro por supuesto y renovamos la invitación entonces para el sábado 8 en el hotel 24 de septiembre a las 15 horas y están ustedes también invitados todos tienen ganas de ser candidatos o no díganmelo ya todos estamos muy comprometidos con nuestro pueblo y estamos disponibles para lo que nos necesite para ser y para no ser no se corren ni una coma muy bien espíritu de grupo esto bueno gracias en serio por la visita empezamos a despedirnos